En esta parte del programa vamos a hablar de Cuba, porque Cuba siempre es tema, porque la libertad siempre es tema, porque luchar por ella requiere esfuerzo, voluntad y sobre todo convencimiento, por eso vamos a hablar de Cuba. Y vamos a saludar a nuestra próxima invitada, Carolina Barrero, ella es historiadora, es activista, es defensora de los derechos humanos, es cubana, tuvo que salir de Cuba como tantos otros han salido a raíz de las protestas del 11J, aquella que nos ocuparon y nos centraron en la cobertura de esos días, en que las escenas nos llevaban a una Habana, siendo recorrida por cientos de jóvenes y de personas en las calles de la Habana y de otras ciudades de Cuba, aún hay presos, más de mil, por esas protestas, cuántas veces hablamos con madres que tenían a sus hijos menores de edad detenidos. Carolina estuvo presa en ese momento, estuvo seis meses, si no recuerdo mal, en prisión domiciliaria y una que otra visita a varios calabozos. Carolina, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti, y Dania, me conmueve además cómo relataste las manifestaciones del 11 de julio. Bueno, conocí Cuba, tuve la oportunidad de hacer un programa en Cuba, estuve una semana, sé lo que es el sentir de los cubanos y sé lo que es su lucha por la libertad, que hoy en día también es la nuestra en Venezuela. Entonces, cómo no identificarse. ¿Cuándo saliste de Cuba, Carolina, y por qué? Yo salí en febrero de 2022, después de estar todo el año 2021 en La Habana, parte de ese año, como tú has dicho, recluida en prisión domiciliaria, a causa, como castigo, por protestar en las calles, por mi activismo de derechos humanos y también por la democracia. El año 2021 fue un año que vivió un ciclo de protestas muy importante, que culminó, tuvo su punto, no culminó, tuvo su punto más álgido el 11 y 12 de julio, en protestas que fueron masivas. Y a razón de eso, y en particular de una protesta frente a un tribunal, donde se ejercían, estaban siendo, sucediendo uno de los juicios por el 11 de julio, 33 personas estaban siendo juzgadas ese día, 9 eran menores de edad. Fuimos allí un grupo de activistas a acompañar a las madres, que han sido las verdaderas protagonistas, han liderado la lucha por la liberación de los presos políticos, pero también la lucha por los derechos civiles y políticos en Cuba. Y estuvimos allí todo el día acompañándolas, al final, cuando salieron sus hijos, que salieron enchaquirados, como se dice en Cuba, con los garrotes puestos en las manos y en los pies, ellas gritaron libertad. Todos nos unimos a ese grito, la seguridad del Estado, la policía las detuvo con violencia, a mujeres que estaban allí pidiendo por sus hijos, nos llevó a todos presos ese día. A mí me llevaron al calabozo de la Liza, ellas la llevaron al calabozo de San Miguel del Padrón. Y esa noche, que no era la primera, que yo pasaba en un calabozo, la gente de la seguridad vino y me dijo, pues si no te vas en 48 horas, entre la larga lista de cuestiones relacionadas a la seguridad, siempre de terceras personas, a tus amiguitas, las madres, así me dijo, las vamos a procesar por desorden público. Y en ese momento recuerdo que le dije a la gente de la seguridad del Estado, para ustedes, el amor de una madre es desorden público. La fuerza más grande, la naturaleza, las mujeres tienen todo el derecho de ir ante un tribunal, donde ustedes están juzgando injustamente a sus hijos, muchos de ellos menores de edad, a decir lo que quieran. Y no se llama desorden público, se llama el amor de una madre. Y a raíz de eso salí el 3 de febrero de 2022, y desde entonces he seguido haciendo mi labor de activismo y de incidencia desde el exilio. Tienes la nacionalidad española, ¿cierto? Sí. Y eso te permitió ir a España. Exactamente, yo salí del calabozo prácticamente al avión, porque no necesitaba, digo prácticamente porque ellos me custodiaron hasta mi casa, yo pude recoger un poco de ropa, recuerdo que también llevo una escultura del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que está ahora en prisión, amigo mío, para que se pudiera exponer, se pudiera ver su obra afuera, y así ha sido. Y poco más, porque fue todo muy abrupto, y así mismo me llevaron custodiada hasta el asiento del avión. ¿Hasta ese momento habías vivido en la isla? Yo había vivido en la isla hasta los 26 años, después había ido a estudiar un máster a España, había trabajado allí algún tiempo, decidí regresar y unirme al movimiento de protestas, que fue un movimiento de protestas muy asociado al gremio artístico, y al de historiadores del arte, al gremio intelectual, entre otros, no solamente, pero entre otros, y yo me uní a ese ciclo de protestas, como miembro del 27N, colaboradora del movimiento San Isidro, y bueno, una cosa llevó a la otra, llegó el año 2021, donde eclosionó. ¿Sabes que siempre digo? Una cosa es salir porque uno quiere, una cosa es decidir que uno se va a mover por un tiempo de su país, y otra que lo saque, y que le digan que no puede entrar. ¿Cómo es vivir fuera de Cuba? Mira, Madrid para mí es como una segunda casa, por lo que viví antes, pero no hay absolutamente nada que sea como la patria de uno, y yo, mi corazón, seguramente tú lo sientes, igual a mí a veces me preguntan, ¿dónde tú vives? Y yo le digo, yo vivo en Cuba, porque mi corazón sigue allí, yo estoy aquí, pero yo sigo viviendo en Cuba. Vives con una nostalgia permanente, con una nostalgia cotidiana. No hay forma de que no vivas de esa manera. Por más que te sientas en casa, por más agradecido que puedas estar de la nacionalidad que te han dado, de la acogida que te proporcionan en otro país, vives con una nostalgia cotidiana. Mira, Cuba es un país que durante 65 años ha vivido la tragedia del exilio. De hecho, en los últimos dos años, 500.000 cubanos solo por la frontera sur de Estados Unidos. Es el éxodo más grande de toda nuestra historia. La familia cubana, como sé que la familia venezolana y la familia nicaragüense es la primera víctima de la dictadura. Yo lo sé porque yo viví sin mis padres cuando era niña, porque también tuvieron que emigrar. Y ahora, pues todas las familias o tienen una madre o un padre en el exilio, o lo tienen preso, o tienen a sus hijos en el exilio o los tienen preso. Cuba es un país atomizado por el mazazo del castrismo. Y allí donde va un cubano, también lleva no solo en la espalda, sino que yo creo que también pisa el suelo cubano. Porque está con nosotros. No está contenida la isla solo en los límites políticos geográficos de la isla, sino que la isla está atomizada por el mundo entero. Y cuando hablamos de Cuba y de los cubanos, tenemos que entender también eso, porque no existe tal diferencia entre los que están dentro y los que están fuera. Todos somos una misma nación y una misma nación que estamos pidiendo democracia y libertad. Así es. Carolina, en este momento hay en Cuba más de mil presos cubanos. Muchos de ellos, además, presos por aquellas protestas. Es el país de las Américas con más presos políticos. Es decir, si sumamos los presos políticos de Venezuela y Nicaragua, los multiplicamos por dos, estaríamos llegando más o menos a la cifra. Yo veo que la prensa internacional pone sus cámaras en las cárceles de Bukele. Me parece muy bien, pero les pido que también pongan sus cámaras en las cárceles de Raúl Castro y de Díaz Canel. Porque Cuba, además de tener el mayor número de presos políticos de las Américas, tiene el mayor número de presos per cápita del mundo, según algunas estadísticas, y si no, uno de los que más. Y dentro de esas cárceles se tortura a las personas. Las personas sufren tratos denigrantes. Las personas se les niega asistencia médica. Y son muchos ya los que mueren bajo custodia o mueren en prisión a causa de los malos tratos, la negación de las asistencias médicas. Entonces yo quisiera ver las imágenes de las cárceles cubanas en las noticias y en la prensa internacional, como mismo muestran las cárceles de Bukele, porque no debe haber ninguna diferencia en el tratamiento de ambos fenómenos. Ahora, ¿por qué, Carolina, hay gente que todavía intenta disfrazar la realidad de Cuba? ¿Por qué todavía hay gente que se quedó en la utopía de lo que alguna vez fue una revolución, que pensó en el ser humano, en el hombre nuevo, en ese discurso que también yo escuché en Venezuela? ¿Por qué, cuando la realidad es tan distinta a lo que una vez fue un planteamiento? Hay un doble rasero, ¿verdad? A la hora de medir... Claro, absoluto. No, lo que pasa, por ejemplo, con la dictadura de Daniel Ortega, incluso de Nicolás Maduro, a lo que pasa en Cuba. Siempre hay un hálito de condescendencia, ¿verdad? Como si fuera una dictadura diferente, más blanda. Yo creo que la razón está en que uno de los éxitos del castrismo fue la propaganda. Y fueron maestros, además, en construir lo que podríamos llamar el mito de la revolución. La revolución se construyó sobre el mito de que era un gobierno que buscaba justicia social, igualdad, que velaba por los más desfavorecidos. 65 años después, cuando uno mira la realidad cubana, uno ve que Cuba vive, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 88% de las personas cubanas viven bajo el umbral de la pobreza. Eso es 9 de cada 10 cubanos son pobres. 9 de cada 10 cubanos sufren inseguridad alimentaria. No comen al menos una vez al día, no porque hagan dieta, sino porque no tienen qué comer. Los cubanos tienen miedo de ir a centros hospitalarios, de tener acceso a la salud pública, porque saben que si entran a un hospital pueden perfectamente morir por cualquier cuestión que sea tratable. Porque no hay medicinas, porque no hay equipos, porque no hay... Infraestructura, asistencia, nada. Porque todavía hay médicos, como ocurre en Venezuela, que por amor a su profesión y sobre todo al prójimo que llega necesitando ayuda, están allí. Pero eso es un sistema que colapsó y que no sirve. Lo increíble es que existan gobernantes que pretendan emular un sistema como este, ¿no? Preocupa muchísimo que el gobierno colombiano, el gobierno de Gustavo Petro, busque reformas en la salud pública que emulen y vean al sistema de salud pública cubano como un modelo. Y yo les pregunto a los colombianos si quisieran vivir con miedo a ir al hospital, porque no tienen el hospital nada que ofrecer, más que la incertidumbre de si vas a salir vivo o muerto, que es como viven los cubanos. O a los médicos colombianos se aceptarían un sistema de salud que pudiera el día de mañana usarlos, explotarlos en redes de tráfico, que son las misiones médicas cubanas en el exterior. Aquí en Colombia más de 2.000 cubanos han salido huyendo de las misiones médicas venezolanas porque son explotados, están bajo condiciones de esclavitud. El régimen se queda con más del 20% de su salario, les retira el pasaporte, no les permite viajar fuera, salir, les controla sus movimientos. Y muchísimas más violaciones de derechos humanos puntuales en cada uno de esos casos. Y cuando ellos huyen, en este caso a Colombia, y es importante y relevante que los colombianos sepan que es algo que continuará sucediendo por la frontera con Venezuela, porque los médicos cubanos querrán huir de esa, como es su derecho, llegan a Colombia y se encuentran muchos de ellos o todos en un limbo legal, sin asistencia, sin atención, no pueden volver a Cuba porque sufrirían incluso condenas de entre 3 y hasta 8 años de prisión por escapar, porque está penado en el código legal. No pueden tampoco aquí tener una condición legal. Y por más de esos 2.000 cubanos que son personas, también yo llamo al gobierno que se preocupe. Ellos merecen vivir dignamente porque están huyendo de una situación de explotación. Aquí en Colombia existe el gremio médico cubano libre. Su presidente es el doctor en neurociencias, Miguel Ángel Ruano, que ha hecho una labor impresionante para la defensa de los derechos humanos de los médicos cubanos que han escapado de las misiones y que también merece que sea atendido desde el gobierno, desde el Estado. Claro. Emular un sistema que fracasó es un empecinamiento absurdo. Lo quiso hacer la revolución en Venezuela. ¿Y cuál fue el resultado? El colapso de los hospitales públicos, donde no hay... Lo hemos denunciado mil veces con imágenes y testimonios. Donde hospitales que fueron referencia en un minuto determinado hoy no sirven absolutamente para nada, no hay equipos, no hay medicamentos. Y hasta el factor humano está huyendo del país. Esa es la realidad. Si tuvieses que definir para terminar lo que han significado estos años de revolución para Cuba, ¿qué dirías? Empobrecimiento, represión, control totalitario. Las vidas de los cubanos no solo están... No solo los cubanos viven un apartheid ideológico. Si no eres comunista, no eres persona, no eres ciudadano. Y esto está escrito así en la Constitución. Sino que también viven una violación constante de sus derechos vitales. Porque viven constantemente vigilados. Viven constantemente perseguidos. Se les condicionan los estudios. En Cuba, por ejemplo, no existe si alguien quiere estudiar derechos humanos como maestría. No existe. La abogacía no existe de forma independiente. Son solo los abogados del Estado que responden a los intereses del Estado. Casi que son fiscales los abogados. Más que abogados. Porque no se permite el ejercicio de la abogacía independiente. Es decir, todos los aspectos de la vida de los cubanos están controlados por la maquinaria autoritaria y totalitaria del régimen castrista. Eso es la revolución. La cubana, la venezolana. Es decir, todo aquello que nos vende un mundo de fantasía choca contra la realidad que Carolina nos describe. Pero es eso. Una realidad absoluta. Carolina, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Dania. No, gracias de verdad por compartir con nosotros la realidad de Cuba. Carolina Barrero, historiadora de arte, activista, defensora de los derechos humanos. Gracias. Gracias. Gracias.